¿Te lo puedes robar? Víjate Venga, lo voy a hacer Toma, vas que chicas ¿Por qué me da a mí que la top lane va a pelear? ¿Qué es la Yori? Como veas, Max Pablo Pues, me parece que esta FK su ADC Tío, como haya remake, yo me piro Ah, vale Dale a esto, maldito pendejo, tío Como se nota que es oro Gracias por el follow, Max Pablo Toma Toma, bingo Dios, que bueno soy con Bran, ¿no? Venga, tío Madre, loco, ya está cediendo el hipermotard Qué asco, tío Tío, 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 nubi Tío, no hay ni nada de acabada Voy a guardiar NA Flash, LOL Ahí no tiene habilidades, en el medio Toma, con Branite que hay que subirse la w doble, supongo, ¿no? Bingo! Ouh! ¡Tuma! Se lo hemos quitado bastante. A ver, que se me ha ido guard. Voy a guardar. Ouh! Me he hecho pupa. Última no le he dado con la habilidad. No, no. No, no. Vale, voy a ahorrar un poco de mana. Bueno, eh... Lucian, ¿existe... los wards para que pongas aquí? O aquí. Eso es, eso es. No, no, no. No, no, no. Vale, que es... No, no, no. Ah, no, no. Ah... Oh, no. No. No, no. Aunque me ha quedado bastante, pero por la vaina mejor. Mira, pues esta se apuesta detectada 100% seguro, por lo tanto no pueden hacerle más. Mejor... No sé por qué se ha pillado Lucia en este, si aún no le han bufado, en el 6.24. Yo voy para abajo, que sueño de salir. Si te has parado, yo también iba para abajo ahora. No me voy a parar, tío. Vamos por culo, acabo de ir a comprar. Ah, tú vas a entrar, entrales. Me voy a llegar. Nada, Morgana no tiene maná. Oh... Oh, vale. Flashes. Cuidado con el... Vale, el Rek'Sai está en top, me voy a base. Vale. Ahora me voy a pegar esto, con las botitas. Bueno, ya ha vuelto Lux. Sí, pues se ha quedado ahí y no le ha matado. Pasaba de matar a esta avenida. Pues... No... La línea... Tiene... Con eso lleno de túneres, chaval. Me hago el Blue de BOT. Vale. No voy a guardar. Oh mira, tengo el red aquí Mi arda, mi guard Entonces ahí está en el rojo ahora, ¿no? Seguro Que buena De quitarle a sobrar ¿Dónde está Vayne, tío? Está aquí Sebi, sebi, sebi Oh, ya va Oh, man, cómo juega esto, ¿no? Oh, Dios No sé lo que he hecho, tío Sabía que le había dado a la W, tío Qué baiteo, chaval Qué baiteo, chaval No lo uséis, me cago una leche Me tiró, me tiró No sepulgará No sepulgará No sepulgará A ver No sepulgará No sepulgará Vale, necesito ahora la Piedra de Wards. La Piedra de Wards. Vamos, se la hace Diana Wind. LoL, ya esta. Muertisima. ¿Para quejara o que? Pucha tio, no te la tenia que haber dejado. Te la quería dejar, te juro que te la quería dejar. Vamos, vamos a por ese. Tiro, ven, me tiro. Tírate, tírate. LoL, la torre. No muere, LoL, si, ha muerto. Vale, vale, vale. Perfecto. No tenemos ahorita que ganar el no? Dios tío, no se, uso Hacks. LoL! Lo he visto, lo he visto, lo he visto eso eh. Vale, voy a comprar pociones y voy a volver. Por Lucian Hola, Sensu Cuidado con Morgana Cuidado con Reksa Lucian, dale Dale, si Uy, se come el stun Hola, se la han cagao Muy cagao Hola, ¿qué haces? Open LOL Tío, es que yo support Reviendo, tío Por eso no juego support Porque reviendo todas las líneas, ¿no has visto? He ido a mid, tío Me he cargado al Yorick He venido a mid Y nos vamos a cargar la torre ahora Juanito ¿Cómo eres tan bueno, cabrón? Tío, vamos a hacernos el dragón, ¿no? Sí, pongamos Mierda, se me ha olvidado cambiar el tarismal Lleva 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 Lo único que saben decir la peña de Red Room, ¿eh? Lleva Lo único que saben decir la peña de Red Room, ¿eh? Lleva 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 Eh, mira, mira, mira Mira, mira, mira Oh, hostia No Oh, estudeado La putada que no tengo rango, rango, tío No, hostia Estoy muerto Estoy muerto Fuck Es que yo voy a tirar la R allí Está muerto Qué putada Nada Voy a hacerme las botas Lleva, puede que esté en el azul, ¿no? Sí Sí Está en el azul la luz No, mira Está siguiendo a Lucian todavía, o sea La pringa Mira Morgana Lul Estoy yendo, hostia Pero estoy a tomar por culo Mierda, se me ha olvidado la carne del talisman otra vez Quedo con Vayne, ¿eh? Quedo con Vayne, ¿eh? Va a ir, va a ir Vayne Uh, madre mía Se va a cinear Yo estoy llegando Aguanta, voy por aquí Uh, Rek'Sai No, me ha tenido que haber flasheado ya, ¿no? Bueno Que ha flasheado la Vayne A ver si Acá ya se lo ha hecho barrio Sí, perrito booster Toma, le robo algunas al menos Oh, Shit Por estar casi mirando, el solíad Joder, salva, si te gustan mis streams, oh el Luthian, oh oh el Lux, la Lux, que mala es Tum Shagalaka ¿La damos? Ya esta, vamos a ganar esto Oh, me ha dado Voy a tirar una torre, hombre Stuneada Madre mía, chaval No seré main brand Ahí va Se maa Se movió completamente la Lux Oh La ultima, ahí le da, y lo mataba Oh Oh, curar Imagínate, ya hemos hecho el, oh, extender a Alex allí, pero bueno No sabía dónde estaban las niñas Obvio que no venía nadie Ya, yo igual Voy a hacerme AP, básicamente Es bueno también que juegue support porque tengo que aprender a jugar de todo Sobre todo en estos celos ya que el autofill siempre está Vamos a, uy, vamos a por ella Uy, vamos a por ella Oh, nena Oh, dios La que fallado, tío Pero bueno, aún así No, nena Oh, esta aquí Lux No, nena Vale, me voy a quedar aquí Ahora corre destruida Voy a quedarme con él Tuma Uy, ya se me quede encerrado ¡Vamos! 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 Tengo más mana Ya, no Pero eso si el jari Vale, muerto dragón el de Ocena nos va a venir genial bueno, por fin es el nivel 9 no tienen guardia oeste caese vamos a por Rek'Sai, está en el rojo no, se tira pero me lo has quitado en visión no, no te muevas, ya te he visto, te he visto me haces me haces me haces, guachos me voy a pillar me voy a pillar me voy a pillar el tarismán y un rojo cuidado eh solo hay dos si salva, quita el steam deluxe quita hasta el knock-up pero tirar el QSS en un knock-up no renta no renta en plan puedes usar el QSS mientras estás en el aire para poder flashear antes no 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 va a caer ya no se han rendido madre mía main brand chaval main brand pues nada, muy bien brand support a ver no medio bueno es una no tengo en planeando ¡Gracias!